La Fiscalía va a imputar a 28 miembros de la plataforma del Comité Cívico Cruceño por asociación delictuosa y posesión de drogas y delitos contra la salud pública. Mencionó el fiscal que todas estas personas se habían movilizado desde Santa Cruz hacia la ciudad de Sucre. Fueron en un busa y ellos a la hora que lo han interrogado han dicho claramente que son integrantes del Comité Cívico de Santa Cruz y que en realidad fueron mandados, así han dicho claramente, que ellos han sido mandados por el Comité Cívico de Santa Cruz y que habían llegado hacia Sucre para buscar de generar disturbios y actos violentos dentro de la ciudad. Aunque ha salido Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, a decir que no los conoce, a decir que nada tiene que ver con ellos, pero ellos ya han dicho claramente, y no es uno, hay más de uno que ha declarado, ha dicho claramente y lo ha echado, que es el Comité Cívico de Santa Cruz quien le ha financiado todo y que ha ido justamente para generar caos y disturbio en Sucre. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el fiscal respecto a estos 28 angelitos que fueron detenidos en la ciudad de Sucre. ¿Qué nos ha acontecido ayer? Muy buenos días, sí, efectivamente, según los antecedentes que hemos tenido del operativo ayer en la plazuela de la Recoleta, ahora es 17 con 30 minutos, a la fecha contamos con 28 aprendidos, ya que en este momento justamente están prestando su declaración informativa. Es en cuanto podemos informar respecto a esa situación, por tanto estamos esperando la declaración informativa en este caso de los aprendidos para ver cómo procedemos en derecho. Doctor, ¿cuántos fueron detenidos y cuántos quedaron aprendidos? En total tenemos 28 aprendidos, hay una persona que está por el 1.008 y hay dos personas que han sido liberadas, ya que se trata de dos damas mayores con hijos pequeños, incluso uno de ellos es portador de COVID, el menor de tres años tiene COVID, según la prueba que se pudo sacar el día de ayer, y la mamá también está con COVID. Ellos indicaron, en el momento que se le iba a hacer la prueba, indicaron que sí, tenían el COVID y que ya prácticamente estaban saliendo de la pandemia, de la epidemia. ¿Se les podría decir a la madre, le podrían denunciar por daños contra la salud pública, delitos sobre la salud pública? Justamente por tratarse de un menor de edad y resguardando el Ministerio Público respetuoso de los derechos constitucionales, tanto de las mujeres como de los menores, de los niños, es que se ha tomado la decisión de poder liberar a estas personas sin ningún cargo al respecto. Ayer decía que los aprendidos, los detenidos, perdón compañero, eran de Santa Cruz y Oruro. ¿Continúan en ese momento o solamente son de Santa Cruz? Claro, según las investigaciones preliminares, todas las personas que estaban en la plazuela, en el micro, eran 31 personas, todos eran procedentes de la ciudad de Santa Cruz. ¿En las últimas horas han salido representantes de las plataformas a decir que estas personas no pertenecerían a este grupo y que serían otras los que han sido detenidos a nombre de las plataformas? Mire, como le decía, según las informaciones preliminares, tenemos que sí, son procedentes de la ciudad de Santa Cruz por las investigaciones y preguntas que se les ha realizado el día de ayer a todas las personas que se encontraban en el micro. Son de la ciudad de Santa Cruz y venían con el propósito de crear disturbios en esta ciudad de Sucre y prácticamente direccionados por el Comité Cívico, que incluso fue una de las damas que indicó esta situación. ¿Me entienden? En ese sentido, nosotros no somos irresponsables para aplicar una información que no sea, que no venga de una fuente, en este caso, de las personas que se encuentran aprendidas en este momento. Doctor, ¿esta aseveración ha sido corroborada con otras personas que hayan prestado su declaración informativa? No, en este momento se está procediendo a la toma de declaración informativa. Pero la situación de que tenemos el conocimiento de que son de la ciudad de Santa Cruz es justamente que se ha sacado de más de cuatro personas que han dado este tipo de antecedentes. ¿Cuántas aseveradas y de qué tipo se ha deconizado? En ese momento, la verdad que no tengo conocimiento yo, pero eso directamente está en cuanto a las granadas y el material de sustancias controladas está con el respectivo Fiscal de Sustancias. Hoy ya se ha procesado el fiscal... ¿Qué procede, doctor? Doctor, que en este caso la persona que ha sido encontrada con sustancias controladas va a ser remitida a la GELCN o directamente... Prácticamente ya ha tomado conocimiento el fiscal de sustancias controladas, por tanto, eso continúa en su procedimiento. ¿Será llamado a citar el presidente del Comité por Santa Cruz sobre este hecho? No tengo conocimiento al respecto, en cuanto a la pregunta que usted le hace. ¿Qué toman las declaraciones, doctor, que procede? Una vez tomadas las declaraciones informativas de todas las personas que tengo entendido que han decidido declarar, entonces vamos a proceder, según procedimiento, no vamos a proceder a hacer una imputación informal. ¿Y habrá audiencias cautelar? Eso, claro que sí. El día de mañana ya tendríamos que estar con una audiencia cautelar al respecto. ¿Por qué delitos, doctor, se les va a imputar, si es que concluye la investigación? Esta situación se va a imputar por asociación delituosa y la situación de daños a la salud pública. Doctor, volviendo un poquito atrás, ¿a todas las personas que han sido arrestadas, aprendidas en este caso, y ya se les ha tomado las pruebas de COVID-19? Efectivamente, se les ha tomado a todas, anoche, se ha tomado a todas, y de ahí salieron cuatro personas. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ellos no mantenían ningún tipo de bioseguridad, mucho menos el distanciamiento. Por tanto, de ese conocimiento público, que prácticamente ellos, todos ellos ya prácticamente están contagiados, y que en cuatro, cinco, seis días, bueno, pues votarán el resultado que corresponde las otras personas que a la fecha han dado negativo. ¿A todas estas personas se les va a imputar por el mismo delito? A todas estas personas sí se les va a imputar por el mismo delito. Doctor, si me permite, ante ese panorama, y tomando en cuenta que existen otros miembros de plataformas, ¿esta instancia va a tomar recaudos de seguridad para la infraestructura, para sus funcionarios? ¿Eso depende de quién, doctor? Es que eso es lo que corresponde y lo lógico, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que resguardar nuestras instituciones, principalmente el Ministerio Público, que es ahí donde vienen a atacar, según la información que se ha podido corroborar anoche. Entonces, ellos vienen direccionados con esta situación. Por tanto, la Policía Nacional, obviamente, está en la obligación de resguardar nuestras instituciones. Gracias.